Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Atala Sarmiento pelea con fan que criticó su nuevo trabajo. Al parecer la conductora se mostró harta de las comparaciones de Ventaneando y el programa Intrusos. Como todos saben Atala Sarmiento, regresó nuevamente a la pantalla chica, donde participa en el programa Intrusos, al lado de Juan José Origel, Aurora Valle y Marta Figueroa, en la televisora de San Ángel. Y aunque varios de sus fans están contentos por verla de nuevo en la pantalla chica, unos empezaron a atacarla por comparar su nuevo trabajo con Ventaneando, donde trabajó varios años al lado de Patty Chapoy, por lo que harta de los ataques, decidió pelear con un fan a quien le mandó un mensaje muy directo, pues denigró al programa en el que está. Todo comenzó cuando dicho fan expresó. En los comerciales le cambié un poco a la pseudo competencia Intrusos, y tienen en exclusiva al hijo de Merle Uribe, cuando ya desde ayer estuvo en el Inigualable Ventaneando. Motivo por el cual Atala fue tajante en su respuesta. Por favor no me incluyas en estos duits. Sigue el programa de tu preferencia, y deja a un lado comparaciones, cada uno a lo suyo, antes eras amable conmigo, si ahora escribes para estas tonterías evítame la pena de bloquearte. Expresó la nueva conductora de Intrusos. Mientras tanto los fans de la periodista, también salieron en defensa de ella y atacaron con todo, dejando en claro el apoyo para la ex de Ventaneando. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!